del timbo al tambor es una completa insensatez que estando en un estado de emergencia con una pandemia en un nivel de crecimiento de los contagios y muertes se convoque a marchar cuando se nos ha dicho hasta el cansancio que las aglomeraciones permiten en la aceleración en el contagio del coronavirus aquí lo único que nos puede defender realmente hasta de los políticos irresponsables que nos convocan a salir a la calle con el pretexto de la protesta es el autocuidado y a mí que no me cuenten ahora no me salgan a decir que es que ahora resultamos con que la constitución política colombiana como que es la vacuna para evitar el contagio hay que es que es mi derecho pero por supuesto la protesta también se va a tener que reinventar así como nos tocó teletrabajar tele estudiar pues existen también maneras para ejercer el derecho constitucional de protestar pero a través de los mecanismos y de la tecnología que entre otras cosas puede ser también muy efectivo para transmitir mensajes es insensato que además las marchas generen violencia y daño a toda la infraestructura pública porque resulta que el poquito dinero que tenemos nos toca distribuirlo entre las familias que no pueden o que no tienen acceso que están perdiendo los empleos y que tienen la nevera desocupada entonces los escasos recursos se tendrán que destinar para arreglar los daños que realizaron las personas que por motivación cualquiera que ya sea terminan rompiendo estaciones de transmilenio dañando los establecimientos comerciales afectando a los pequeños negocios que también están sufriendo esta pandemia y estamos del timo al tambo porque resulta que políticos que antes convocaban a marchar ahora que están gobernando entonces vandalizan las marchas y los políticos que siempre han convocado a marchar pero eso sí que no sale porque vaya y sea que se contagien se quedan entre sus casas en la comodidad y en el confort de su hogar ahí en lo calientico de la chimenea viendo las marchas como acontecen en la desestabilización general del pánico del miedo y de todos los temores que tenemos como sociedad la única manera de protegernos contra el coronavirus y contra la insensatez es informándonos bien y teniendo la capacidad de reflexionar si algunos políticos de manera irresponsable en mi opinión tienen razón o no en decirnos que vayamos a la calle en estos momentos protestar si ser solidarios con las personas que tienen hambre si pero cuando destruimos tenemos que utilizar esos recursos para reponer lo que otros dañaron como que no cuadra la ecuación además cuando será que la fiscalía nos dice si esos que salen a destruir las ciudades les estará pagando algo